Allá viene el rey suberano a buscar su pueblo que le están esperando Allá viene el rey suberano a buscar su pueblo que le están esperando No vino la hora ni la fecha, sólo dijo que él regresaría por un pueblo sin pecado que le espera en santidad No dejó concilios y dominaciones No dejó concilios y dominaciones Allá viene el rey suberano a buscar su pueblo que le están esperando Allá viene el rey suberano a buscar su pueblo que le están esperando No se viene hoy o mañana O si todavía falta mucho cualquier cosa que sucede Yo sigo alabando al rey Porque yo la espero Lo sigo yo esperando Porque yo la espero Lo sigo yo esperando